Un saludito a Rafi Pina, que acaba de mentir bien duro. La única manera que tiene de defenderse es eso, metiendo embuste, como siempre, siendo un falso. Diciendo que lo desafiqué y que estaba bajo sustancias controladas. ¡Qué tremendo! Acepta, los monstruos. Acepta, lo que no puedes vivir con la realidad de que ya no vas a poder seguir lucrándote de lo de nosotros, del trabajo de nosotros. Nosotros somos los que facturamos, los que grabamos, los que trabajamos. ¿Qué tú haces? Dime. Yo me trepé a tarima con mi DJ, con una amiga, con seguridad y dos productores musicales. Fui a saludarte como un varón. Empezaste a manotear y insultarme. Incluso a pedir que me sacaran de la tarima. Acepta que no tuviste los pantalones para invitarme a pelear. Que tuviste que tirarme a traición. Que tan grande y tan bobolón. Le dimos vida a tu compañía y al nombre. Y esta es de la manera que tú le pagas a los artistas. Vas a tener que pagar por eso, papito, para que lo sepas.